Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loleando a compartir con nosotros los diferentes temas que preparamos para ustedes, para acompañarlos durante esta hora con temas entretenidos asociados a temas de bienestar, de salud, de moda, así como nos gusta aquí para Lolear con todos ustedes. María, buenas tardes. Buenas tardes, mi Bea, buenas tardes a nuestros televidentes. Hoy tenemos un dato especial, porque hoy vamos a aprender en Loleando cómo hacer las nuevas llamadas. Bea, ya hiciste la tarea, ayer no la habías hecho, ayer no habías ido a la escuela, hoy sí. Hoy sí, ya me aprendí y ya hice una llamada hoy para pedir el taxi. Bueno, o sea que sabemos que llamó todo el tema para uno hacer las llamadas, tanto de fijo a celular, y de celular a fijo. A fijo, sí. Entonces, hoy vamos a hacer la tarea para que nos llamen todos nuestros lolos y todas nuestras lolas van a llamar, cómo pueden llamar a nosotros. Si nos van a llamar de fijo a fijo, entonces hoy les tenemos una tarea facilita, es muy sencillo, ustedes se van a aprender el 60 y el 4. Entonces, como siempre nos han marcado al 268, 60, 33, hoy ustedes dicen, voy a llamar a las lolas, voy a estrenar marcación. Marcan el 60, luego el número 4 y 268, 60, 33. Muy facilito, María, sencillo. Facilito, entonces recuerden, 60, 4, 268, 60, 33. Y van a contestar, y van a decir, hola, lo liando, queremos hablar con las lolas, y aquí estamos. Así de fácil, para que compartan con nosotros el programa de hoy en el que vamos a conversar de temas como los crespos, cómo manejar los crespos, qué aditamentos se necesitan, qué materiales, qué tipo de cremas, qué tipo de cepillos, porque como ustedes lo han visto aquí en otros programas, ser crespo tiene su ciencia, y aquí se va a resolver esa inquietud. Además, vea, porque no crea, no, siempre estamos pensando que es muy fácil manejar los crespos, y si es fácil, siempre y cuando tengamos un cuidado constante, hay que nutrirlos y hidratarlos muy bien para poder ver esos crespos que uno ve en televisión y que uno dice, pero qué es eso tan espectacular, si es posible, como desde casa podemos empezar a cuidarlos, que se necesita disciplina y constancia, hidratar y nutrir, y van a encontrar, y vamos a tener unos crespos hermosos. Y en cuestión de productos y de marcas, con el sello hecho en Medellín, hoy tenemos para ustedes dos emprendimientos, uno que habla de la magia, del papel, sí, de dejar noticas por ahí escritas a mano, pero ¿qué necesita uno primero? Necesitamos una buena libreta, un papel bonito para poder dejar esas notas. Y vamos a hablar también de una marca de moda juvenil que nació precisamente en tiempos de pandemia, así nos gusta lo liar con todos ustedes, con temas de bienestar, con temas que sean de interés para ustedes, de muchísima utilidad, pero también compartirles todas esas historias, todos esos propósitos de vida que se convierten en emprendimientos. Vea, entonces empecemos hoy lo leando que va a estar demasiado bueno. Claro que sí, vamos a comenzar entonces el programa en modo crespos, vamos a hablar con Gaviranda, ella es Estefanía Gaviria, más conocida en redes y en medios como Gaviranda, y ella viene luciendo unos crespos espectaculares y sin duda alguna nos va a resolver todas las dudas sobre cómo cuidar y especialmente mantener un crespo. Recuerden que si tienen alguna pregunta sobre alguno de los productos que tenemos en la mesa o de las especificaciones que ella nos va a dar acerca del manejo de su pelo, entonces ustedes toman el teléfono 64-268-6033. Vea, imagínate cuando yo la vi a ella, inmediatamente me remití a la infancia y le dije, ay, mostrame una foto tuya pequeña porque me la imaginaba con esos ojazos y con ese cabello despeinado y me dice, no, mi mamá me mantenía de cola. Claro, es que entendemos que la mamá estaba encartada así con sus cabellos ondulados y que dijo, la más fácil es hacer la cola, lo que hacemos todas las mamás. Y miren ella hoy, aprendí a manejárselo y mire la hermosura. Bienvenida a Loleando. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Muy bien, feliz de tenerte. Ah, bueno, no, sí, total, lo que tú dices es cierto, mi mamá vivía encartada, mi mamá es crespa también, pero vivía tan encartada con nuestro pelo que el producto que más se compraba en mi casa era gel de fijación para agarrar unos moños así súper apretadas porque era lo más fácil en ese momento. ¿Y en qué momento cambió esa historia y empezaron esos crespos de alguna manera a liberarse, Estefanía? Bueno, no, la verdad fue una historia súper gran, fue larga. En el colegio yo vivía súper frustrada porque tú creces siendo la única crespa del grupo, entonces todas tienen el corte de moda, tú no tienes el corte de moda, tú estás con una moña recogida, todas empiezan a tener sus novios, sus amiguitos, tú eres como el patito feo y tú sientes que todo tiene que ver con tu pelo hasta que creo que ya estaba en la universidad, yo decía cuando me gradué y empecé a trabajar pago mi queratina para solucionar este problema y cuando ya empecé a trabajar yo dije no, espere, a ver si existe algo en Colombia que me ayude a entender mi pelo, algo en el mundo, empecé a buscar cosas en Brasil, en Estados Unidos para entender mi pelo porque realmente no lo entendía y empecé a estudiar, a aprender un montón de cosas, a conocer lugares en donde manejaban el pelo de la forma que tenía que serlo, cortaban de la forma que tenía que cortarse, aprender un montón de cosas y bueno, por fin me empoderé con mi pelo y quise volver mis redes sociales como ese lugar en donde está esa amiga crespa que uno nunca tuvo, que le dice tips y trucos para aprender a manejar su pelo y bueno, aquí estoy. Tan necesario Bea, porque muchas veces ellas en las situaciones cuando están solitas y salen del colegio, yo siempre digo que como solecito, micrófono, todas despeinadas y uno dice bueno, hay otra persona que pasó por una situación porque tú cuentas la experiencia, pero además también les dicen miren, yo pasé por esto pero hoy sé darle manejo y es a través de productos, a través de dedicación, de disciplina y pueden tener unos cabellos además hermosos. Total, siempre que yo monto algo me preguntan como ¿y cómo me leíste la mente? Yo pues, porque soy crespa, porque lo vi, porque estoy, sí, soy, o sea, conozco la historia y sé lo que necesitamos las crespas y ha sido muy lindo, ahorita pues cuando venía hacia el canal entrando, yo le decía a la persona con la que vine, le decía cada vez veo más crespas, o sea, siento que todas somos crespas, cada vez aparecen más, incluso por la pandemia, como no había peluquerías en ese momento y todo, pues todas dejaron crecer su pelo natural y ahora estamos llenos de crespas, entonces me parece súper lindo que cada vez existamos más crespas. Si fuéramos a hacer el proceso para contarles a los televidentes y estamos viendo fotos de tu antes peli lisa, hágame el favor, ya le pediste perdón, ya le pediste perdón a esa estefanía. Total, bueno, ahí no estaba peli lisa, realmente lo que hacía, lo que hacía era, me gastaba un tarro de crema de peinera a la semana y un tarro de acondicionador a la semana, entonces trataba de llenar mi pelo de producto para que estuviera mojado la mayor parte del día y después de aplicarme la crema me he pasado un cepillo así tratando de aplanarlo lo que más se pudiera. Pobre pelo. Y ya, después de una hora. Qué belleza. Estefanía, si estuviéramos en qué, hoy te lavaste el pelo por la mañana, entonces, ¿cuáles son los procedimientos? El paso a paso. Como esos pasos, porque yo he escuchado en estos días, leí a Amigas Crespas en Twitter, por ejemplo, y decía, lo primero, alguien dijo, estoy haciendo la transición, lo primero es saber qué tipo de crespo tienes. Sí, eso es tan importante como saber uno qué tipo de cuerpo tiene para vestirse. Vea, pero por ejemplo, mira que en las fotos que vimos, uno no pensaría que fuera ese tipo de crespo, yo hubiera pensado es que es ondulada y miraba realmente el que esforzaba bastante para estirarlo. No, mira que son muchas cosas, yo tenía el pelo acá, entre más largo es más pesado, entonces más onduladito se ve, yo me pasaba demasiada crema de peinar y la crema de peinar hace más peso. Muy pesado. Y digamos que algo que pasa es que todas las crespas creemos que necesitamos lo mismo, no es así, existen demasiados tipos de risa, están las onduladas, están las crespas, están las personas que tienen un pelo más apretadito que le conocemos como afro, existen las porosidades, que las porosidades, la porosidad es como la cantidad de producto, la facilidad que tiene para absorber agua en nuestro pelo y dejarla ahí, eso no lo conocemos, existen demasiadas características que debemos tener en cuenta para elegir el producto que vamos a utilizar, o incluso la forma de lavado, con qué tanta frecuencia tenemos que lavarlo, entonces eso es demasiada información. Lo que me pregunta Adri, ¿cierto? Es que si se hubiera lavado el pelo esta mañana, ¿cuál sería el paso a paso que estaríamos siguiendo? Vale, bueno, entonces, pues importante el shampoo, el shampoo es fundamental, la idea en los crespos que la mayoría son muy secos es utilizar shampoos suaves, shampoos que no sean tan agresivos con el pelo, porque pues si somos muy agresivos vamos a dar frizz, apliquemos, aplico únicamente en el cuero cabelludo, enjuagos, después aplico una mascarilla, justo pues apliqué una de estas, apliqué la de nutrición, que es la que es rica en aceites, es un lanzamiento ahorita de punto brasileiro, que es para mi porosidad, que es media, la dejé actuar por un tiempo, después de esto enjuague y ya comencé con un proceso que se llama definición, que es la definición, como decirle al crespo cómo lo quieres ver y hay muchos tipos de definiciones, está rizo por rizo, que yo digo que es la prueba de paciencia más grande del mundo, porque literal, formas crespito por crespito con tus dedos, después haces esto, no, tú ahí tienes cuál, es si uno desayuna y queda libre, que no te hace eso, todo el día, sí, hay muchas personas que lo hacen, la ventaja que tiene es que te dura varios días, yo no me lavo el pelo todos los días, hay personas que les dura el pelo definido una semana, entonces lo pueden hacer una vez a la semana y dedican su tiempo a eso, yo ya no hago ese tipo de definición, hay otra por ejemplo que se hace con cepillo, que tú por secciones vas pasando el cepillo, como por ejemplo con uno de estos, sí, tú por secciones vas pasando, me inscribes, tú por secciones vas pasando el cepillo por secciones y lo vas definiendo de esta forma, me lo mostramos, que es un cepillo distinto, muestran los si tienes a la cámara, este cepillo, bueno tenía una, como un accesorio moradito, bueno no está, pero este cepillo, es un cepillo flexible, pues como ustedes pueden ver, se mueve súper fácil, entonces no revienta el pelo, las cerdas son súper larguitas, entonces agarra muchísimo pelo y tú lo pasas como de esta forma, no por encima porque aplastarías el pelo, sino por debajo, por cada mechón haciendo como este movimiento y el pelo se va separando y tú después haces esto, como para darle formita al rizo, mucha gente comete este error es hacer esto, las crecidas, no, vamos hacia arriba, despacio y de esta forma nos va a coger el rizo desde la raíz y esa es la técnica del cepillo, yo por ejemplo lo que hice fue poner todo mi pelo de cabeza, me aplico los productos con las manos como si estuviera rezando porque hay que garantizar que el producto llegue a cada sección del pelo, siempre lo digo donde no hay producto hay frizz y las crepas teníamos la costumbre de hacer lo siguiente, agarrábamos la crema de peinar, echábamos aquí y un poquito aquí y toda esta parte del centro, todo esto que va sin producto y ahí es donde aparece el frizz más impresionante de la vida, entonces por eso muchas veces uno divide por secciones para llegar a todas partes, yo ya conozco mi pelo, tengo poco pelo, entonces aplico. Es que poco, tiene poco. María, dame un segundo, le contestamos la llamada Marina de Belén que nos está llamando hace un ratico y queremos saber cómo le ha parecido este tema de las crespas, Marina, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú querida? Todo bien. Marcaste con el 642686033. De una. Ay, qué bueno. Estrenando. Estrenando y reportándome para que no me pongan falla. Ay, eso sí, cuidadito. Eso está muy bien. Mira, yo admirándole el pelo a esta chica, yo no he jodido con esos tres. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, Marina? ¿Cómo hacemos? ¿Tú eres crespa? ¿Cómo? Una vez es crespa, otra vez es lisa, como los chinos, y otra vez la amanezco como un chinos. ¿Y lo tienes hasta dónde más o menos? Hasta las orejitas. ¿Hasta dónde? Hasta las orejas. Muy bien. Ok, listo. ¿Qué le recomendamos a Esteja? Yo, pues, que yo la reina. Un abrazo. Chao. Bueno, eso pasa muchísimo y es que dicen, como yo no soy ni lisa ni crespa, estoy como en el medio, soy solo frizz y yo me imagino, en serio, solo frizz. Realmente, muchas personas creen que tu pelo es liso, lo tratan como liso y lo único que les queda es frizz. Es un pelo ondulado. Y el pelo ondulado se puede tratar como un pelo crespo, o sea, puedes hacer tu proceso de definición, aplicarte cremita de peinar, siempre mascarillas, usar una técnica de definición como las que les mencioné ahorita, o rizo a rizo, o con cepillito, o un pulsing, que es lo más fácil, como haciendo scrunch, y aplicando un gel. Muchas crepas le tienen miedo a los geles, y hay unos geles que son geles moldeadores, que lo que hacen es sostener el rizo mientras él se seca. El pelo queda un poquito duro al final, pero tú rompes esa dureza haciendo este movimiento, y yo así donde ven mi pelo se ve suavecito. ¿Tú te lo lavaste cuándo? Hoy, esta mañana. ¿Y te dura así? Depende de cómo lo cuide. Entonces tenemos para dormir, mostremos entonces qué más se necesita. Esta mañana te lo lavaste y lo secaste con una toallita de estas, que es especial. Esta es una toalla de microfibra, estas toallas de microfibra no son las convencionales, porque miren que son fibritas súper chiquiticas, no sé si ahí se alcance a ver, y lo que hace es que no generan fricción en el pelo, y no generan fris, y no absorben el agua como de esa forma tan brusca. Entonces tú haces, yo la verdad, estas toallas las uso ya al final, cuando me he aplicado los productos, para hacer este movimiento antes de comenzar a secar, de esta forma. Y este fue un gran secreto que nos descubrieron en estos días, y es que duermen con borrito, con un borrito salinado. Sí, bueno, la verdad es que la almohada es de algodón, generalmente la funda de la almohada de algodón, y el algodón primero absorbe mucha agua, y segundo, genera mucha fricción. Entonces, digamos, una crespa se acuesta a dormir, se mueve para allá, se mueve para acá, cuando se despierta es un león. Entonces, si tú proteges tu pelo con este tipo de accesorios, que son súper sexys para dormir, al día siguiente, pues esto va a proteger el rizo de quien no tenga fricción, y adicional a eso, al día siguiente vas a amanecer peinada. Obviamente depende del tipo de rizo, digamos que las que son más crespas, les va a durar más tiempo, las más onduladas, pues se va a chorrear más fácil el rizo. Tenemos llamada. Tenemos llamada, sí. Cierto. Hola, Emilce, ¿cómo estás? Bienvenida a Loleando. Estoy viendo este programa. Emilce, hola, ¿cómo estás? Hola, querida. Emilce, hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, bienvenida a Loleando. Ay, sí, qué programa tan hermoso, la felicito, muy, muy lindo. Y a esta niña, Estefanía, también, qué hermosura. Para hacer una preguntita, yo tengo, mi hija tiene cabello supremamente crespo, crespo, y es muy abundante, muy pesado, como decía esta damita ahora, y quisiera que ella, ella quiere soltarse su cabello porque vive, mejor dicho, ella vive de cola, de moña, entonces, se le está pelando mucho la frentecita, y ella quisiera tener un cabello así, crespo, suelto, pero, pues, ahí está, no sabíamos dónde, una firma responsable que nos diga, pues, cómo, de los productos y todo. Si ella, por favor, repite el teléfono que no alcance a nosotros o cómo nos comunicamos con ella. Muchas gracias. Emilce, enseguida, desde nuestra producción, te van a dar el nombre de la marca y te dan el número telefónico, y esto colaboran con esos datos, porque todo lo que estamos viendo aquí, lo que usa Estefanía para tener su pelo así, enseguida te dan ahí el dato, ahí te queda toda la información, claro que sí. Bueno, continuemos, entonces, ¿qué es para ti fundamental, qué se volvió para ti fundamental de esto que estamos viendo aquí en la mesa? Usas también el difusor que tiene María. Ese es uno de mis mejores amigos. Estefanía, es que yo veo que, según lo que todo lo que tú cuentas, realmente uno no puede salir de la casa como con el cabello emparamado, que uno dice, ya me fui, no, realmente para que pueda quedar definidos, tiene que hacer todo el proceso. Bueno, diga. Este va en el secador, ¿cierto? Sí, ese es un accesorio que se pone al secador, bueno, realmente, cuando uno es crespo y se pone tantos productos, el peso de los productos, mientras se seca, estira el rizo, entonces el pelo te queda más aplastado. Y a mí me encanta el pelo así como con volumen, que se me vea mucho, que se vea con movimiento, entonces utilizo este aparato, que es uno de mis mejores aliados, porque yo digo que hace magia, que es un difusor, ese se pone en la boquilla del secador, si quieres muéstrame, yo te muestro. Y sabes una cosa antes de prestártelo, que es súper chévere, para cuando uno va a viajar, vea, mira, es súper fácil de portarlo, que no es así como rígido. Muy cómodo. Sí. Sí, este es súper chévere, porque, bueno, un secador normal, si tú te lo pones así en el pelo, pues te va a echar viento, como si estuvieras enfrente de un ventilador, y eso te va a dar frizz. Esto lo que hace es que difumina el aire, para que no se... solamente se pasa calor, pero no viento. Y tú lo que haces es que recoges el pelo de esta forma, para que el crespito se vaya formando muchísimo más, porque se seca encogido. Entonces, tú, cuando terminas, el pelo es... Tú te ves y tú eres como, wow, en serio, es como magia. A mí el difusor, personalmente, me encanta, es uno de mis favoritos. O sea, es un infaltable. Exige mucha dedicación. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, llevo uno con el difusor? Depende de la cantidad de pelo que tengas, y la porosidad un poco, porque, pues, digamos que el pelo, que es más poroso, se demora menos en secar. Yo, por ejemplo, me demoro 45 minutos con el difusor, pero eso es más o menos lo que se demora una cepillada con planchada. Entonces, digamos que es la decisión de, o te cepillas ese planch. La cuenta de luz. No hay nada. Pensásemos como la mamá. Claro. La mamá. Pero, pues, lo hago, por ejemplo, una o dos veces a la semana. O, por ejemplo, a veces me dejo secar el pelo al aire libre, porque voy a trabajar, no tengo tiempo, pero, digamos, el fin de semana que quiero tener como un look diferente, o una fiesta o algo, lo hago con difusor, y de verdad que el efecto es muy lindo. Entonces, es infaltable. Champú, hidratar con mascarilla, saber secar el cabello, después hacer con el proceso de difusor en las noches, tener algo para que nos pongamos a sostener para proteger el cabello. Es más o menos como el manejo. Y, obviamente, el corte es muy importante. Bueno, generalmente, el pelo rizado, como no se sabía cortar, lo hacían en mojado. Entonces, claro, lo estiran, así como hacen con el pelo liso, lo estiran y cortan. Pero, ¿qué pasa? Yo aquí tengo una textura más rizada que acá debajo. Si tú me estiras este pelo y este, puede que tengan la misma longitud en este momento, pero si me lo cortan así, después cuando se encojan va a quedar como en como disparejo. Entonces, por eso lo hacen en seco, para darle un poquito más de equilibrio al pelo. Bueno, y lo otro es que uno pensaría que si uno sigue los pasos tuyos, en la primera vez no va a ser el resultado. Es decir, yo os digo que es un tema de mucha perseverancia, de mucha disciplina, para todos los días empezar a nutrir el cabello, para poder tener un resultado así. O sea, no es mágico. Total. No, la primera vez que yo hice, que yo probé el difusor, quedé súper chistosa. Me quedó esto como con volumen y las puntas como chiquitas. No, era súper raro. Y uno poco a poco va descubriendo lo que le gusta al pelo de uno, cuál es la mejor técnica de definición, qué cantidad de productos, cómo usar el difusor, si usarlo más de esta forma o más de esta forma. Y cuando vas encontrando el punto de equilibrio, ahí ya tu pelo como que florece y todo el mundo es como, wow, ¿qué te hiciste en el pelo? Ahí, por ejemplo, estábamos viendo el uso de varios elementos en el video que estábamos mostrando. Aquí estás peinando a tu mamá. A mi mamá. Sí, mi mamá. Es una historia súper linda, porque mi mamá siempre se hizo queratinas. Y lograr que ella volviera a tener su pelo rizado y como que volvíamos a lo mismo. Y es una crezca orgullosa hoy la mamá también. Ahora sí, total. Y es mi embajadora número uno. ¿Qué es lo que más te preguntaban, Estefanía, en redes? Que me imagino que así como la llamada que nos acaba de hacer, Emilce, surgen muchísimas dudas. Me preguntan mucho el tema de cómo hacer para que dure varios días, la definición, porque como ustedes pueden ver, es un proceso largo y pues tú esperas que dure varios días. El cuidado en la noche es fundamental. Haber hecho un buen proceso de definición también es fundamental. También me preguntan cómo controlar el freeze, pero como que no hay un truco exacto para controlar el freeze, sino que es todo el proceso. O sea, hacer un proceso correcto, seguir paso a paso las indicaciones es muy importante para poder tener control del freeze, porque realmente el freeze hace que las tres pasas... Pues viene con nosotras, donde venimos. No, y con todos los cabellos. Claro que sí. María Elena del barrio Los Colores, querida, ¿cómo estás? Mi reina, bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿qué has hecho? ¿Cómo nos acabo de ir ayer? Felices y llenitas. Vieras cómo comimos, María, por Dios. Uy, no, no, yo comí bien, no, yo comí bien. ¿Y cómo han estado? Muy rico. El tema espectacular, porque mis mielas son respísimas, iguales y qué sufrimiento para conseguir un cepillo, y una peinilla, la mamá les compra unos tratamientos carísimos, y eso es un tema muy difícil de manejar. Ya sabe qué regalo les puede dar la abuela entonces para que la sorprenda, María Elena. ¿Listo? María, un abracito, feliz tarde. Vamos a un breve corte de mensajes, Estefanía, te agradecemos mucho tu compañía. No, muchas gracias por la invitación. Listo, querida. Vamos a un breve corte de mensajes, ya regresamos aquí a Loliando. Estás viendo Loliando. Ayer tuvimos una ganadora y fue nuestra querida Rosalba a quien le vamos a enviar, o ella va a venir a recoger una vajilla absolutamente preciosa para que nos recuerde siempre cuando sirva el almuerzo, el desayuno, cuando se tome el café. Y entre las personas que nos llamen hoy, también vamos a entregar hoy un regalo precioso. Se llama Un libro sobre ti de Kaylin. Ella estuvo invitada a nuestro programa recientemente y nos dejó este regalito para todos ustedes, una especie de encuentro personal. Ustedes recorran este libro y propicien ese encuentro con su ser interior. Entonces, así que a llamar, 64-268-6033 para que se lleven un regalito. Y Rosalba, pendiente para que venga, pues, a recoger su vajilla. María, ¿te imaginas que Rosalba nos invite a un sudado en esa vajilla? ¿Te imaginas, vea? Que no sea de pollo en todo caso. Y yo voy. ¿No te gusta el sudadito de pollo? No, señora. Bueno, pura persona. Bueno, entonces, sudadito de pollo de carnita con tal de que nos quede el arrocito bien mojadito. De muchacho. Bueno, está muy bien. Vea, imagínate que tenemos unos invitados muy especiales porque yo veo esto en la mesa y siento magia, creatividad, energía, bonita, vibras positivas, agradecimiento. Y hoy tenemos una pareja de esposos que decidieron emprender. Sí, son esposos. Sí, claro. Ay, se miraron como yo ahí. No. Es que todavía nos causa... Mateo Ordóñez. Como esposos, sí. Mateo Ordóñez y Valentina Gaviria están aquí para contarnos acerca de este emprendimiento. ¿De qué se trata Peter Notes? Sí, sí. Mateo Ordóñez, primero, muy contento de estar con ustedes. Les va a resumir un poquito Paper Notes y ya quiero que Valen les cuente más sobre la marca que es como la persona detrás de toda ella. Pero Paper Notes es una marca de papelería editorial. Tenemos productos como cuadernos, todo el tema de planeación. Nos metimos en el tema también editorial con separadores de libros, libros propios y el tema de libras energéticas, que es un producto que Valen creó hace poco y que es un hit. Entonces, es una marca pues como enfocada en ese público y hacemos cosas pues muy bonitas. Entonces, no sé si Valen les cuento un poquito sobre cómo surgió la marca y qué es lo que hacemos. ¿Cuánto tiempo lleva el emprendimiento y cuál fue el propósito de conectarnos acerca de... a partir de este tipo de productos editoriales e impresos además? Bueno, empezamos hace cinco años. Éramos unos niños todavía. Llevábamos súper poquito con la relación y queríamos como generar ingresos, ver cómo salíamos adelante. Entonces, Mate justamente estaba estudiando diseño gráfico y todo se fue dando. Empezamos con los cuadernos y luego en la pandemia, gracias a toda esta crisis que a mí me encanta porque hace que saquemos como ese poder y todo lo que tenemos dentro para mejorar y sobrepasar ese obstáculo, pues nacieron las cartas de vibras, que es un producto mágico que conecta a la gente, la llena de energía, les ayuda a pasar esos momentos difíciles que viven. Entonces, ese es ese producto. Bueno, vea, saca una carta. A ver qué mensaje tiene la vida para ti hoy. Hoy confío en la vida y en el universo porque sé que existe un plan para mí. Gracias, gracias, gracias. Y todo esto lo diseñaste tú. Lo diseñamos en conjunto, el contenido. Y los mensajes. Todo, todo, todo. Sí. Entonces, la idea es que las personas todos los días hacen proceso como de pensar bonito, sacan un mensaje y hay forma de ponerlo acá todo el día, ¿cierto?, para visibilizarlo. Y acá que tenemos un cuarzo. Un cuarzo. Un cuarzo. Sí, cada uno tiene un sentido. Por ejemplo, ese es de amor propio. Listo. Ese lo cree porque, digamos, que desde pequeña fui una niña muy depresiva y muy ansiosa. Entonces, ese kit está como todo lo que aprendí gracias a muchos libros y muchas experiencias está ahí todo. Entonces, es como el cuarzo rosa para que nos ayude como con el autoestima a salir de sus momentos difíciles, a confiar más en nosotros. Entonces, ese fue el primer kit. El segundo que es de protección es como que a veces nos sentimos muy, muy agotados de energía de la gente que nos rodea o en el trabajo acumulamos muy mala energía. Entonces, está con el cuarzo onyx, que es la piedra de la protección y ayuda a que transmutes esa energía negativa y la conviertas en positiva. El de parejas, que es para hacerlo junto a la pareja. Si, por ejemplo, pasaron un momento difícil o una crisis amorosa, entonces está ahí para que se fortalezca juntos, anoten sus sueños juntos, todo eso. Y el de gracias, ese es para que vivremos en la gratitud, nos conectemos con nosotros mismos, sabemos que agradecer multiplica los milagros en nuestras vidas. Entonces, son como cositas que a veces damos por sentadas, como por ejemplo, agradecer por el alimento, por la cama en la que dormimos. Hoy agradezco por mi hogar, por tener donde dormir y por el alimento. Gracias, gracias, gracias. ¿Y cómo ha sido la recepción de las personas? Espérate, atendemos primero la llamada de Patricia para que nos cuentes cómo ha sido la receptividad de los clientes y de los consumidores al producto. Patricia, desde el barrio El Salvador, querida, ¿cómo estás? Ay, buenas tardes, mil olas hermosas, qué alegría. Hoy no era día de misa, Patry. Ah, no, señora. Qué linda. Y qué alegría que ayer pude participar de la celebración de los 100 capítulos, pues, del oleando. La dicha es nuestra, Patry. Y una envidia por todas esas tortas y todos esos manjares que habían ahí en la mesa. Qué preocupación, Patry, a correr al gimnasio ahorita. Ay, venga, yo quiero una preguntita para la niña que está ahí. Claro que sí, para Valen. Mira, a ver, yo el 30 de septiembre, el 14 de septiembre, cumplo 30 años de casada con mi esposo. ¿Qué piedra me sugerías? Bueno, ese kit es perfecto porque tiene la piedra rodonita, que es la piedra de las parejas. Esa piedra hace que ustedes dos se fortalezcan más, que haya mejor comunicación. Es súper linda, porque no sé si... Ah, bueno. Es súper linda porque trae como color rosado, que es como el del amor incondicional, con la fuerza oscura. Pues, no fuerza oscura, como con el color negro, que hace como que proteja también la relación y la saca más fuerte. Claro que sí, Patri. Felicitaciones y vamos a estar pendientes a ese 14 de septiembre para celebrar contigo ese aniversario. Una feliz tarde. Mateo, ¿cómo ha sido la receptividad de las personas a las libras energéticas? ¿Y cómo van ampliando ustedes el portafolio? Porque veo aquí que hay diferentes productos. Ay, Beatriz, mira, primero, la verdad, la gente le encantó, no solamente por todo lo que dice Valen que contiene, sino que la verdad, o sea, te lo digo porque yo lo he aplicado, le cambia la vida a uno completamente, porque uno convierte en un hábito el hacerlo y la verdad uno empieza a traer esas cosas. Entonces, la gente le ha gustado mucho el tema por lo bueno que trae a ellos y porque la verdad el producto, pues, es hermoso. En realidad, es de los últimos productos que hemos sacado. Todos los que me dices que abarcamos son anteriores a estos, pero gracias, pues, como a todo el público que ha ido mostrando que ha necesitado la marca, los hemos ido lanzando y Valen, pues, que crea cosas que uno no sabe de dónde las saca y nos ponemos a desarrollar todo. Y además veo velas. Ya también tenemos, entonces, velas. Esto tan pesado, tan bonito que es. Voy a abrir. Vamos a ver, no digamos todavía. ¡Tarán! Es como el... Ay, Dios. Vale, muéstrame. Dios mío. Mire, por favor, vea, esto por Dios no lo saboreamos. Hermoso. Mire, entonces encontramos acá planeador semanal. Ajá. O sea, necesitamos organizarnos. Acá está perfecto todo. Un planeador diario. Mire, si querían regalos para las hijas, para las adolescentes, esta es la mejor forma. Esta es la mejor forma. Para el regalador de amor y amistad, el que esté pensando ya en empezar a comprar los regalitos para diciembre, porque desde septiembre se siente que viene. Ay, hombre. Podemos ir adelantando los regalitos. Deliciosos. Pues de hecho, hablando de regalitos, trajimos uno pues para cada uno. Entonces tenemos uno tanto para María como Beatriz y trajimos uno reservadito para cata. Yo pensé que era para cada televidente que llamara Cuidado, Mateo. El resto son para televidentes. Todo eso en realidad es para que... Ah, la de planeación se la pueden regalar a cualquier televidente que llame. Miren qué bonito. Dí hola entonces para que se animen y nos marquen al 64-268-6033. Dí hola a tu nueva encantadora, mágica y poderosa caja de planeación. Haz de la felicidad una prioridad y sea amable contigo misma en el proceso. Mira qué bonito. Y aquí encuentran todo el proceso para organizarnos. ¿Saben qué? Destaco yo mucho de su trabajo, que nos invita a dos cosas que a veces los seres humanos por andar tan pegados de los medios digitales se nos olvidan. Y uno es escribir a mano y dos, leer. Entonces qué rico que ustedes a través de este producto que además estéticamente es muy bello, ustedes nos hagan esa invitación. Planear, organizar. Yo soy obsesiva de las listas y no hay nada mejor. Cuando uno por la noche hace así, el chulito, el check. Vea, nos está llamando Consuelo. Mira qué tan bonita esa frase tan tuvo. Siempre cree que algo maravilloso está a punto de suceder. Hermoso. Pensando bonito. Y repetírselo todo el día. Consuelo, buenas tardes, querida. ¿Estás pensando bonito? Sí, muy bonito. Y aquí lo liando con ustedes. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Lo liando bonito. Sí, lo liando bonito. Gracias a Dios. Con mucho frío aquí en Bello. Está entiendo demasiado. Hágas el cafecito, prepáres el café o el té o un chocolatico bien espumoso. Consuelo, ¿le queda espumosito? Sí, claro que sí. Acompañadito de un pan de bono. Pilas, pues. Vea, yo aprovecho para hacerte una preguntita que ayer no me pude comunicar. Sí. Ayer nuestra psicóloga tenía unos tacones puntudos. Sí. Se están volviendo a usar así puntudos. Ella tenía ayer las botas plateadas. Se están usando otra vez las botas plateadas. ¿Y sabes también qué tendencia viene? Esas botas plateadas, pero en textura de media. Es decir, como si fuera de verdad una media en tela, entonces te quedan muy pegaditos a la pierna. Así que, Consuelo, si no le han preguntado qué quiere de amor y amistad, vaya chuleando, haga la lista para que chulee. Ah, bueno, vea, muchas gracias. Y a los invitados que coloquen las redes sociales. Nosotros la ponemos ahí en pantallita, Consuelo, como usted mande. Listo, muchas gracias. Feliz tarde para todos. Listo, querida. Y ustedes, así con la pregunta de Consuelo, aprovechen, ahí están las redes, y recuerden que siempre que nos ponemos zapáticos puntudos, como los que preguntó Consuelo de María Victoria, ya nos vamos a ver más estilizadas y más altas. Así que, aplicar esos pequeños trucos. Les decía entonces, chicos, que ustedes invitan a que nosotros, los seres humanos, volvamos a leer, volvamos a escribir a mano alzada. ¡Qué maravilla! Sí, sobre todo con los mensajitos que ponemos, que siempre está algo que las sorprende, y vuelva y se conecten con el amor propio, con todos esos detalles. Pues, en realidad, mira, te cuento un poquito sobre el tema de planeación. No solo invitamos al empoderamiento femenino, que es nuestro nicho, pues, como más amplio, sino a planearlo de una forma más eficiente, que sea no solamente basado en la estética, sino como pudieron ver un poquito la planeación y el evidente que se gane nuestro kit. Aprender a usarlo de una manera mucho más eficiente, porque invitamos a hacer las cosas a su modo, a su tiempo, a llevar su vida con calma, pero sabiéndolo hacer, y eso es lo que invita, pues, como todos nuestros productos en sí, el empoderamiento y hacer las cosas, pues, como con el amor que se necesita y aprender a hacerlo correctamente. Entonces, lo que dices es cierto. Yo veo que aquí hay demasiada creatividad y demasiada magia en los productos, porque yo llego a un lugar y siempre veo algo relacionado a ustedes y yo digo, ay, ya con qué salieron bonito y uno tiene que parar y volver a mirar porque es demasiado lindo lo que hacen. ¿Ustedes han pensado y ya tienen claro de que una de las poblaciones que más los usa a ustedes son los adolescentes, que también ayudan ustedes a través de sus productos a que también generen todo el proceso también de creatividad para ellos? Pues, no lo había pensado así. Sí, es una sorpresa entonces. Es una sorpresa, no, sí, porque realmente los mensajes que recibimos son como, sí, me encanta la marca y todo eso, encontrar la inspiración a uno, no usualmente no es que no me inspiraste a diseñar, pero seguramente detrás de eso la gente lo ve y sí dirá, wow, qué rico también tener una marca tan chévere de papelería. Entonces, me imagino que detrás de eso sí habrá gente, pero que nos hayamos dado cuenta realmente cuando. Qué bonito. Chicos, para finalizar, ¿cómo se ha ido ampliando el portafolio de la marca? Porque vemos aquí estos dos paños para limpiar los lentes, que son fundamentales. Uno está acostumbrado a tener el pañito por allá escondido, este no se esconde. Allá hay separados de libros, ¿cierto? Entonces, pequeñas libretas, las velas, todo está unido como en una tonalidad, pero también en una sensación de bienestar y de recordarnos en todos los momentos la importancia del mensaje bonito, de la calidez, de la buena onda. Pues mira, empezamos con el tema de cuadernos, nos fuimos ampliando, iniciando en realidad fue, no por decirlo un caos, pero fue algo... Prueba y error. De prueba y error, no conocíamos nada, la verdad, sobre esto. A Valencia le ocurrió crear la marca con cuadernos, iniciamos, como Valente dijo, hice dos, tres semestres de diseño y con eso tuve para empezar a hacer cosas que ni sabía que iban a funcionar, pero empezaron a gustar. Tenemos unos canales de venta que nos permiten llegarle al nicho específico y pues le dimos al clavo. De ahí la gente empezó a sentirse un poco más conectada con la marca, Valencia empezó a leer más, a conectarse más con todo ese tema creativo que ella tiene y la marca empezó a pedir como los productos. Entonces, hoy en día sí tenemos, la verdad, son muy poquitos a lo que manejamos, pero son como los elementos principales. Entonces, sí los invitamos a que conozcan pues como todas nuestras colecciones, que además de ser pues muy bonitas, son bastante, la verdad, bastante útiles para la gente hoy en día. Entonces, nosotros muy contentos por la invitación y que puedan conocer pues todo lo que nosotros ofrecemos. Claro que sí. Productos que enamoran. Gracias a ustedes por la compañía y por el regalito para nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a invitar a ver una nota acerca de vestidos de fiesta. Sí, porque como ya estamos vacunados, estamos juiciosos, estamos celebrando de nuevo. Y Juliana nos va a contar cuáles son esas opciones que tenemos para los días de fiesta. Aquí está la historia. Aquí tenemos todos los vestidos y las opciones para que ustedes vayan a nuestras fiestas de gala, a celebrar la vida, el amor. Mejor dicho, aquí celebramos los momentos más lindos de la vida, vestidos acorde. Y bueno, a esos que nos dedicamos, alquilamos vestidos de fiesta. Para eso necesitamos una información puntual, que es día del evento, hora y qué evento es. Muchas veces la gente viene y dice, no, no sé a qué horas es. Entonces es un poco difícil como el tema de la asesoría. Pero si tenemos eso muy claro, entonces podemos decir, bueno, si es en el día, de pronto tema, pues vestidos o siluetas más holgadas, más vaporosas, con más movimiento. La noche, de todas maneras, el brillo viene siempre súper fuerte. No hay gala en el mundo que no tenga lentejuelas. Mucha gente me dice, no, es que las lentejuelas ya no se usan. No, o sea, eso no es una opción. De todas maneras, el brillo es el rey de la noche en las galas del mundo. En este momento sí tenemos otras telas y otras tendencias, que son, por ejemplo, el velvet, precisamente, que se llama terciopelo en inglés. Es una tela muy linda, muy favorecedora, muy elegante, tiene un poco de brillo y, bueno, eso está muy en tendencia. Para el día tenemos los estampados vaporosos con, digamos, siluetas, con mangas muy amplias, con volumen en los hombros. En el tema de los colores, como te digo, todo se usa, todo se usa porque lo importante en el color no es el color que está en moda o en tendencia. Lo importante del color es el que te quede bien a ti. Cuando nosotros, bueno, hacemos como una evaluación muy rápida de tus colores, de los colores de tu cuerpo, de tu pelo, tal vez de tu bronceado, que a veces no lo tenemos en cuenta y ahí tomamos decisiones con el tema de los colores. Amamos los rojos, amamos los azules, amamos el negro, amamos el palo de rosa que ese es muy, muy en tendencia y la gente lo ama. El gris es increíblemente lindo y como le sienta de bien, mucha gente le tiene miedo un poquito al gris, y dicen, no, me veo apagada, pero con el peinado perfecto, el maquillaje perfecto o el vestido gris es súper, súper ganado. Cuando tenemos un vestido de fiesta tenemos que tener en cuenta qué es lo que quiere que protagonicemos. Empecemos por el escote, Entonces, elijamos un escote, elijamos la parte frontal o la parte de la espalda o elijamos la pierna, no nos vamos con todo al mismo tiempo porque entonces le vamos a generar al vestido demasiada presión. Por otra parte, no pongamos a competir el vestido con demasiados elementos si tenemos un buen escote al frente con unas aretas es suficiente, no le tienes que poner una pulsera, un anillo, nada, nada. O sea, que no compitan, que se complementen, pero que no compitan. Otro tema muy, muy importante para que el vestido tenga su protagonismo y tú seas la protagonista de ese traje es que los zapatos tampoco compitan con tu vestido, con tu maquillaje, con tu peinado. Nosotros, por ejemplo, en Velvet solamente manejamos zapatos color nude, como zapatos color piel. ¿Por qué? Porque eso te genera, te estiliza demasiado la figura si yo saco el pie, nada me va a competir con eso porque va a hacer como a simular la piel. Es un sí rotundo, los estampados están súper de moda, en súper tendencia, dependiendo del tipo de estampado. Entonces, vamos a hablar que en la mañana podemos tener como unos, no sé, estampados más grandes, más coloridos, con el fondo blanco, que eso también me lo preguntan mucho, no, es que no se puede con el fondo blanco por la novia. No, no, desde que tenga color y evidentemente no sea blanco, puedes ir perfectamente con él. De noche también se usan mucho los estampados, tenemos estampados en pitón, tenemos estampados, sí, pues como en Animal Print, que funcionan perfecto. y estampados en flores muy elegantes, con texturas, digamos, más rígidas, que hacen que esas flores se vean muy, muy formales. Entonces, absolutamente sí. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros. Se nos vino el aguacero. Si estuviéramos en mayo, como una mamá, estaríamos diciendo que es el aguacero de la Santa Cruz, pero bueno, bendigamos también la lluvia que tanto la necesitamos. Seguimos aquí en Loliando con todos ustedes, ya tuvimos tema de Crespo, de bienestar, de cómo cuidar los Crespos, de un emprendimiento hecho en Medellín, una pareja que elabora papelería editorial y ahora vienen para hablarnos de moda dos amigos con esas historias de vida que tanto le gustan a María Victoria. Ellos son Brian y Steven. Hey, Robert, le cambié el nombre a Robert a esta hora con el aguacero. Imagínate, Bea, que ellos dos son amigos de colegio. Desde séptimo jugaban y brincaban en el colegio y mirarlos, ahora ya grandecitos, decidieron emprender, ser socios y tener una gran marca. Bienvenidos a Loliando. Muchas gracias. Brian y Robert, ¿en qué momento ustedes dicen, un estudiante de administración, un estudiante de mercadeo ya graduados y dicen, pues vamos a hacer una marca de moda? ¿Qué cosa? Pongámonos en tiempos de pandemia y hagamos una marca. Pues la idea no es que haya salido como desde hace poquito. Nosotros venimos tratando... Siempre hemos trabajado en el hueco en el hueco de Medellín y siempre tratando de por un lado o por el otro, tratando de sacar camisetas, boxers y tratando pues como de salir adelante. Pero esta es la primera vez que montamos una empresa como se debe de hacer, que vemos el camino, que nos sentimos como más preparados para hacerlo. Entonces, estamos apostándole todo. Brian, tan importante lo que acabaste de decir, porque muchas veces las personas creen que uno tiene un emprendimiento y que lo pensó y funcionó. No, acabas de decir, muchas veces intentamos por un lado, por el otro, no se nos daba. Y ustedes no desistieron, sino que insistieron y perseveraron y hoy el resultado es esto. que realmente emprendernos así de fácil y que el primer negocio se da. Así es. Es que yo creo que es más como un proceso de... Uno ahí sí le hace caso a los papás y lo que decían si era verdad. Como más un proceso de que uno... Allá está la mamá toda contenta. Eso. Eso. Es un proceso como más de un montón de experiencias. Entonces, ese montón de experiencias se han unido para poder venir y traer lo que es Guayaud en este momento, que es ese conjunto de cosas. O sea, es como me decía mi mamá, nadie experimenta por cabeza ajena. Yo creo que todavía me la dice. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Nos llama Luisa desde el barrio El Poblado. Hola, querida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Felicito por el programa que es muy rico. No me lo siento todas las tardes. Luisa, qué bueno que te guste nuestro programa. Luisa, por tu casa ya escampó, por acá mágicamente escampó. Está ya una lluvia pequeñita, pero sí llovió bien fuerte. Bueno, gracias a Dios. O sea que Luisa la mandó para acá para Telemedellín. Y se descolgó desde el poblado. No, 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 no. Ya va a salir el sol. Ponle ojo. Luisa, qué rico que nos acompañes y que nos permitas ser tu compañía en las tardes. Ahí vamos a anotar tu nombre y tu número para ver si de pronto resultas ganadora hoy de alguno de estos detalles cariñosos. Ay, sí, qué rico. Muchas gracias. Una feliz tarde. Un abrazo para ti. Listo. Entonces, decías que le creíste a la mamá cuando te decía ojo que por ahí no es. Pero le vine a creer ya cuando venía ya grande, ya cuando uno se da cuenta. Las caídas. Así es. No, y sin embargo, pues los papás de nosotros nos han apoyado muchísimo y que eso es lo más importante, que no han dejado de creer en uno así uno se haya equivocado, no les haga caso, se meta por este lado o por el otro. Ellos siempre han estado ahí apoyándonos, que es lo más importante que hay que agradecer. Bueno, estamos viendo en este momento una pieza que nos está mostrando la modelo. Es una pieza apenas para el clima de hoy, vistosa, digamos que de esas prendas que en pandemia recobraron muchísimo protagonismo por la comodidad que tienen este tipo de sacos que ya aquí lo luce como un vestido. Sí, el buzo es una... la tela es... es una tela que poco se ve en Medellín. La manera de nosotros hacer las prendas es una prenda que lo que queremos mostrarle a Medellín y lo que queremos mostrarle al país es que sí hay manera de hacer producto bonito y producto de exportación y que no solamente lo bonito está en otra parte, sino que aquí también tenemos la capacidad de hacer un producto que se vea bonito, que sea exportación y que se vea bonito tanto aquí como en otros países. Esto es un buzo que está elaborado pues en una burda, todo lo hemos hecho con manos colombianas, todos nuestros procesos, nuestros materiales y es un buzo que como tú lo dices salió de una necesidad que teníamos en pandemia y pues qué mejor un buzo de esos para este frío. Claro, y con bolsillos y todo, ¿viste? Sí. Bolsillos. Vea y viste un detalle que yo creo que tú también lo viste, fue la parte de atrás como una marquilla, como una etiqueta suelta. Una etiqueta. Así es. Me parece un detalle. Ese tema es un tema que le queremos hacer muy fuerte dentro de la marca porque lo queremos convertir en el sello de Y-Out, ¿cierto? Entonces que todas las prendas que la gente vea y vea ese sello y una se imagina la marca, esa es la marca, eso es, así lo mire de aquí y lejos. Y sabes que otros diseñadores de alta moda como Johanna Ortiz o Juan Pablo Socarrás están incluyendo ese tipo de elementos con la ficha técnica de la prenda, lo cual resulta muy interesante también para que el consumidor se acostumbre como a exigir o a vivir con esos datos como la tarjeta de identidad de la prenda. Vamos a atender otra llamada hacia el boroto del teléfono. Margarita del barrio Francisco Antonio Seda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy buenas tardes. ¿Cómo has pasado, querida? Pues bien, aquí con un poquito frío, pero muy bien, gracias. Bueno, qué rico, uno aprovecha y va y busca en el closet esos sacos que hace tiempo no se ponen. Esos de exerzo. Y se hace el caminacito. yo quería felicitarlos por el programa, me encanta y la admiro mucho y la sigo y me gusta. Ay, tan linda Margarita, para nosotros es un gran placer y sabes que todos los días trabajamos y nos sentamos aquí en ese sofá con ese propósito de agradarlos a ustedes y de ser una muy buena compañía. Muchas gracias. Un abrazo muy grande para ti. Chicos, ahora viene otra pieza que nos enseña ella en otro color, digamos que cambió radicalmente el estilo de chica que acabamos de ver con el vestido, cambió radicalmente aquí con esta propuesta de bermuda y saco. Sí, que no se nos, pues lo que hay que hacerle mucho énfasis es que nosotros somos una marca que le está apuntando al luxury streetwear, es una marca muy urbana. Digámoselo en español a los televidentes, porque María siempre pide a un traducción simultánea. Sí, que es muy urbana, que es una marca que el estilo se conoce como estilo de calle, pero lo que queremos es darle ese toque de femenino al estilo de calle, que pues inicialmente somos una marca de mujer, también tenemos un buzo, también es elaborado aquí en Colombia, tenemos una bermuda que tiene las correas a los lados que son intercambiables también, viene con bolsillos, los estampados, todas las telas también son de alta gama. Digamos que ahí el detalle, digamos como urbano o streetwear como lo mencionabas tú, es la silueta alzada con las bermudas y el toque de lujo vienen siendo como los adornos que trae la prenda, el brillo en las mangas y demás. Ese es lo que acabas de decir, es un tema muy importante porque es algo que viene muy fuerte dentro de White Out, que qué es, o sea, tenemos siluetas que se acomodan no sólo para, como decías ahora, está lloviendo y me quiero relajar, pero con eso mismo, con esta misma mezcla de outfits puedo salir a rumbear, puedo salir a comer, escoger el urbano que conocemos de pronto desde lo comercial y desde todo el urbano de grafitis y todo eso y convertirlo en un urbano más lujoso, en una prenda que en realidad lo puedas comparar con algo de alta costura y no tener miedo de llegar y ponerte por ejemplo un buzo rosado con algo azul, con otro tipo de rosado y darse cuenta que es que ese tipo de tonalidades y mezclan y hacen un juego que sacan una prenda espectacular. A mí me encanta escuchar, vea a los hombres ya con estos conceptos que además tú los manejas perfecto pero míralos con toda la propiedad. Es que yo siempre he dicho una cosa, las mujeres sacan muy buena ropa de hombre y los hombres hacemos muy buena ropa de mujer porque podemos verlos. Como este hoodie o esta chompa tan bonita que yo creo que también resume muy bien lo que tú estabas tratando de decir acerca o lo que nos dijiste acerca del luxuri como esos detalles lujosos, sofisticados, como prendas más refinadas que no es una chompa cualquiera sino que cuando tú ves los detalles en las mangas y demás se ve lujoso. Y que le apuntamos mucho a los detalles porque sabemos que el público de nosotros le gusta vestirse bien le gusta vestirse bonito y que es mejor que puedan adquirir una prenda que sepan que hasta el último detalle está pensado y está hecho como para ellos mismos. ¿Vean qué tela es? Esto es... Esto se llama... Una escuba. Escuba o neopreno. Sí. A este le decimos escuba o neopreno pues se refiere como al material con el que se elaboran los trajes de los buzos. Entonces cuando ustedes vean estas prendas no se arrugan tan bueno. Esto no hay que plancharlo. Entonces cuando a usted le digan tenemos este vestido o esta pieza en escuba o neopreno usted dice me lo llevo porque además de que le va a facilitar la vida usted le va a ayudar al planeta. Laura, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Loleando. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Qué hermoso programa. Los felicito. Muchas gracias, Laura. Nosotros aquí felices con nuestros invitados. Muchas gracias. Laura, ¿cómo has pasado la tarde? ¿Mucho frío? Pues sí, un poquito. Pues por acá no está lloviendo. Por ahí está lloviendo. Allá le estamos mandando un aguacerito. Prepárese entre la ropa. Pero el aguacero. Ay, no. Laura, gracias por tu compañía todas las tardes. Te mandamos un abrazo. Ay, las veo todos los días. Están lindas. Se mantienen muy hermosas. Sus vestidos preciosos. Hacemos un esfuerzo ahí, Laura. Un abrazo muy grande, Laura. Bueno, ¿para usted? Ustedes también. Nos felicito. Muy amables. Gracias. Chao, querida. Chicos, el tiempo vuela en televisión. Ya es que nos queda un minuto. Alcanzamos yo creo que a ver la última propuesta que nos va a enseñar la modelo para que dejemos a los televidentes muy antojados y para que, como nosotros estamos viviéndolo aquí, se sientan muy orgullosos del producto local. Aquí está la última propuesta que ella nos presenta. Sí, este es un vestido con una, que yo sé que por detrás les va a gustar mucho. Las correas de nosotros, pues, son un detalle que lo tenemos en casi todas las, en casi todas las prendas. Es un vestido oversize. ¿Por detrás? Por detrás viene con unos estampados y unas correas que también son muy bonitos y que, pues, obviamente le estamos apuntando al mismo estilo que nosotros queremos, que es el streetwear o el urbano. Y aquí aprovecho también para invitarnos que este 23 de septiembre vamos a tener una pasarela, un evento. Todavía el lugar no se los, todavía se los quedó de bien. Que sea sorpresa. Que sea sorpresa, pero antes para que estén ahí pendientes de las redes sociales de nosotros. Pero va a ser el evento. El evento de la vida. Sí. Y las Lolas están invitadas. Claro. A eso venimos, a invitarlas que están cordialmente invitadas para que vayan al evento y nos invitan por allá. Chicos, gracias por acompañarnos. Qué maravilla conocer emprendimientos como el de ustedes y saber qué personas tan jóvenes como ustedes están proponiéndonos estas ideas hechas en Medellín. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana, Lolas y Lolos. Un abrazo. Gracias, que descansen. Gracias.